Supuestamente Alberto Fernández decía que era honesto. Bueno, yo creo que si hay algo que mantiene la fe en el gobierno actual es no solamente que hay una luz al final del túnel, porque la luz todavía está lejana, sino en ver realmente en profundidad lo que había antes. Es decir, no solamente lo que ya conocemos, esta hiperinflación y recesión que le dejaron al actual gobierno, sino un nivel de corrupción generalizada. Es como que el tumor hizo metástasis por todos lados. Una cosa realmente brutal, ¿no? Póliza de seguro, la cantidad de plata impresionante que recibía un sector de la patria cartonera, todo este bagaje de estafas con los pobres, comedores inexistentes. Es decir, se robaban hasta la comida de los pibes, ¿no?